¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, información deportiva hoy domingo. Queremos ver cuántos están activos. Si esta noticia recibe 100 me gusta, en una hora subiremos otro noticiero con mucha más información. Atención que esto es una noticia muy oficial, confirmada por un periodista muy cercano a la interna de Atlético Nacional. Hace poco William Tecillo estuvo en carpeta entre los posibles fichajes a seguir para Atlético Nacional, algo que ha creado un poco de polémica entre la hinchada del equipo verde. Hay algunos que aceptan totalmente su llegada, como hay otros que cuestionan a Tecillo como refuerzo para Atlético Nacional. Aquí en la bandejita de comentarios quiero que ustedes también dejen su opinión. ¿Les gustaría ver a Tecillo en Nacional? Es totalmente confirmado. Hace poco fue una de las opciones de las directivas para reforzar la defensa. Se viene el mercado de fichajes del 2023 y posiblemente Tecillo vuelva a estar sobre la mesa de las directivas de Atlético Nacional. ¿Qué opinan ustedes? Ahora vamos con Pablo Autori y su análisis dice en la previa ante equidad. Ya entrando en materia del partido, ¿qué análisis tiene este juego ante la equidad? Es el partido de la clasificación de Atlético Nacional. ¿Qué lectura tiene? ¿Cómo lo ha venido preparando? La preparación es la misma. Esta pregunta me genera posibilidad porque creo que tiene varios aspectos involucrados en esta pregunta. Lo primero es que ya he visto de todo. He hecho una mirada hacia atrás, a muchos años atrás, en Suecia, 92, campeonato europeo. Dinamarca no había clasificado y por un tema político de la ex-Yugoslavia se quedó fuera y Dinamarca agarró este cupo y fue campeón. El Fútbol Autori, uno cuando tiene tiempo en esto, ya ha visto muchas cosas pasar. Entonces, otro momento que para mí es importante, en las campañas vitoriosas de que yo estuve involucrado, siempre fue muy claro para mí, llegamos, vamos afrontar una final. No quieras cambiar las cosas. Cosas importantes fueron fundamentales para que uno llegara a esta final. Entonces uno piensa que ahora vamos a hacer cosas, mira. La vida en el fútbol también me pasó esto y me enseñó esto de una manera muy clara. Hay que hacer aquello que fue responsable para que uno esté involucrado en las finales. Y no crearon, porque las finales ya generan un enorme crecimiento de los niveles emocionales. Y si uno intenta hacer cosas distintas, más aún. Entonces, nosotros estamos preparando el equipo para hoy, para mañana, para el próximo año, ok. Pero queremos estar involucrados. Tenemos el día del hincha verde. Entonces queremos generar para los hinchas, verdolagas, verdolagas, que siempre llenan los atanasio, en los estadios, mira, que ha pasado en Perea. Queremos ofrecer esta clasificación y después, después, pelear el título, ok. Esto es nuestro sueño. Lo que está entre esta realidad y nuestro sueño. Gracias. Gracias.